Esta maravilla que ha sido rescatada y acondicionada para que la podamos disfrutar. Subamos pues a esta lancha y pongamos rumbo a la imaginación, surcando las aguas dulces de los ríos y lagunas de este parque natural. Será hasta la próxima semana que viene. Disfruten muchísimo el recorrido. ¡Chao! 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 ¡Chao!